Una aventura garantizada de modernidad e historia para atravesar el cielo es lo que representa un paseo en el nuevo teleférico de Zacatecas. Apenas reinaugurado en mayo de 2018, el teleférico representa una opción más para el turista en territorio zacatecano. Las dos cabinas rojas que funcionaron durante 36 años y se convirtieron en el ícono turístico de esta entidad fueron sustituidas por siete cabinas nuevas, con mayor capacidad de transporte y más veloces, además de contar con una cabina con piso de cristal, lo que brinda a sus usuarios una vista de 360 grados. Una inversión mayor a 100 millones de pesos y dos años de trabajo requirió la remodelación del teleférico inaugurado el 5 de octubre de 1979 por el presidente José López Portillo. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.